Como gobernación nos pusimos a trabajar y llegar hasta el incendio. Nos comunicamos con Lidia Mesa, que inmediatamente mandó cinco cisternas para poder apaciguar el fuego. La dirección de riesgos con el ingeniero Reiner Figueroa se hizo presente con todas las camionetas, vagonetas para tratar de ayudar, mitigar el fuego. Y además el CEDES con ambulancias, porque resulta que el incendio se produjo en unas casas vecinas que colinan con Dirkabi, donde ahí adentro están cantidad de vehículos que son vehículos decomisados, así que están totalmente quemados. Uno de ellos al parecer tenía combustible y empezaron a explotar realmente una quemazón con fuego muy tóxico, un humo muy tóxico porque se empezaron a quemar las llantas, etc. Y empezó el fuego a pasar a los vecinos. Ahí tenemos un compañero de trabajo, trabaja en el ProSol, Catriel, así que tuvimos que auxiliar a esta familia también, sacar a sus hijos, sus madres, etc. Las familias vecinas, todos muy nerviosos, con gente que estaba desesperada, con alaridos, así que un caos terrible en lo que es esa comunidad pequeña, así que se empezó a trabajar. De inmediato llegaron también los bomberos, ayudaron los bomberos, la policía, y así que entre todos, con la ayuda de la gobernación, pudimos nosotros apagar el fuego, luego ya se procedió a todo lo que es el enfriamiento, y ahora lo que estamos viendo, hemos evacuado a algunas personas por el tema de precaución de salud, porque han inhalado bastante humo para que puedan ser tratados en el hospital, y a través del CEDES, la ambulancia, etc., han llevado a alguna gente para el tema de control, de tal suerte que ya hemos podido mitigar este incendio que se ha provocado en Tablada Grande. Es un incendio en la zona, lo que sería Tablada Grande, en lo que se pudo dar parte y notificación de manera inmediata al equipo de primera respuesta, hasta vale decir que en primera instancia se notificó lo que sería al grupo de bomberos de la policía, que posteriormente llegaron todos los equipos de primera respuesta, que serían más que todos los bomberos voluntarios. Segundo, por la magnitud y la zona de altos riesgos, que es una zona urbana, se movilizó equipo pesado, vale decir, cisternas y algunos vehículos livianos para trasladar personal. Bueno, alrededor de las 16.30 se pudo controlar y sofocar este incendio, gracias a la reacción y a la ayuda de todos los bomberos voluntarios, bomberos de la policía, como así también a Lujere de Cercado. Bueno, agradecer nuevamente a Infinita, a todo el equipo que de manera inmediata pudo participar, actuar y mitigar este incendio.